Es un honor saludarles y dirigirme a ustedes en esta noche. Muchos. Imagino que se dieron cuenta de las manifestaciones que hubo ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo quisiera hoy como estudiante pedir un minuto de silencio por este joven compañero estudiante que falleció en una manifestación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si no es mucho pedir, por favor. ¿Por favor se le pide? No, no, no. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya podemos iniciar. Tal vez muchos saben, soy un nariz de Jesús, estudiante de la carrera Licenciatura en Derecho. Me coloco en el séptimo semestre. Para mí ha sido de gran satisfacción el preocuparme por las dificultades que ha tenido nuestra asociación. Y por tanto, fijada en eso, yo junto a un grupo de estudiantes excelentes, comenzamos un proyecto que ha sido para cubrir las grandes necesidades por las que está atravesando nuestra asociación. No es de mucha cuestión, todos saben los problemas que ha tenido nuestra asociación en los distintos tiempos. Y creo que es el momento de que todos unidos tomemos la iniciativa de nosotros resaltar y de nosotros levantar nuestra asociación. Creo que es el momento de todos unirnos por Acesúa, porque creo que ahora mismo lo que realmente importa es nuestra asociación de estudiantes universitarios. Olvidemos los colores, olvidemos las banderas, olvidemos los intereses políticos. Y unamos a los jóvenes, todos los estudiantes, este domingo a votar masivamente por la plancha número uno, la cual ofrece grandes propuestas para nuestra asociación. Ya nuestras propuestas han sido conocidas. Muchos saben que nos hemos basado en las grandes necesidades por las que está pasando nuestra asociación. Nos hemos centrado en lo básico, como es la biblioteca, el transporte, los choferes, la integración de nuestra asociación a la sociedad que ha permanecido totalmente ausente. Creo que es una gran preocupación que Acesúa no esté presente en las diferentes actividades que se realizan en nuestro municipio. Acesúa debe ser tomada en cuenta. Señores, nosotros somos el presente, somos el desarrollo, somos el futuro de nuestra asociación, somos las futuras autoridades de Villa Altagracia. Y creo que es el momento de rescatar nuestra asociación, pues porque si esta no existiera, muchos estudiantes no tuvieran la oportunidad de ir a Santo Domingo a estudiar las diferentes carreras, las diferentes universidades. Creo que es el momento de todos condolernos y unirnos, unirnos por la asociación, pues porque Acesúa es un patrimonio de nuestra Villa Altagracia. Nosotros somos el futuro, somos los que hoy debemos preocuparnos y somos los que hoy debemos criticar lo que está mal. Y somos los que hoy debemos unirnos para hacer un bien. Creo que nuestro proyecto ha sido de grandes, se ha enfocado en las grandes necesidades. Y queremos que todos ustedes sean parte de este proyecto. Que no sea yo, que no sea mi plancha, sino que seamos todos. Que seamos las autoridades, que seamos los padres, que seamos los hijos, que seamos los estudiantes. Porque creo que es el momento de nosotros rescatar ese patrimonio que está ahí. No podemos dejar que desaparezca. No podemos dejar que Acesúa quede en el olvido. Debemos hoy unirnos por rescatar nuestra asociación y por levantar nuestra asociación pensando simple y llanamente en un interés estudiantil, en un interés de nosotros mismos, en las necesidades que nosotros mismos tenemos. Es la hora, creo, de que todos verdaderamente pensemos y de que todos el domingo, 11 de noviembre, este próximo domingo, acudamos a votar por la plancha número uno, la cual ofrece, y no tan solo ofrece, tiene las bases para lo que ofrece. Y tiene las bases para exigir, tiene los conocimientos y las capacidades para nosotros enfrentar los problemas que está atravesando nuestra asociación. Con la ayuda de todos, todos podemos. Plancha número uno, Yunari Secretaria General. El próximo domingo los esperamos a todos. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todo está dicho este domingo 11 de noviembre